Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenos días a todos. Estoy en representación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y queremos invitarlos a nuestra Feria del Libro edición 2018. En esta oportunidad la Biblioteca cumple su aniversario número 52 y bueno, tiene esta propuesta para todos los maipuenses, que es la Feria del Libro que va a ir desde el 9 de julio hasta el 13 de julio inclusive. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal como todos los años y bueno, tiene propuestas de las más variadas, desde charlas, talleres de arte, artistas locales. También contamos con la presencia de Andrea Milano el lunes 9 de julio en la apertura a las 19 horas. Una escritora de carácter nacional, una escritora de novelas, muy interesante toda su bibliografía y bueno, aquellas personas que se quieran acercar, que la quieran conocer, que quieran conocer su género, su estilo también es una oportunidad para aproximarse a las novelas que ella escribe y estamos muy contentos, la verdad, de poder invitar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a ser parte de nuestra feria que estamos organizando ya hace unos días y los esperamos gustosos. Entonces, del 9 de julio al 13 de julio, de 12 a 1 y de 2 a 7 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Estamos acá en el playón de la Plaza Quintana. Como bueno, ya se va viendo paso a paso, primero hicimos todo lo que es el tema del hormigón, se presentó lo que van a ser las jirafas de los aros de básquet y ahora estamos en la parte de la pintura. Bueno, tenemos que agradecer a las distintas áreas del municipio, espacios verdes, a obras públicas y bueno, a nuestros empleados de la Secretaría de Deportes y Recreación que bueno, en conjunto han realizado cada uno de los pasos para poder lograr este playón y bueno, estamos próximos a terminar. Nos quedan algunos detalles de lo que es la pintura, las líneas y demás marcas que lleva el playón para que se pueda utilizar. Luego se van a colocar los tableros y el aro de básquet en cada una de las jirafas correspondientes y bueno, quedará listo para que cada ciudadano se acerque y lo pueda disfrutar. Estamos viendo que todos los nenes del barrio se acercan, nos preguntan a ver cuándo va a estar listo el playón y bueno, ya en próximos días estamos listos para que pueda ser utilizado. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Maipú en concierto presenta... Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Ya llega el tercer encuentro de valladores en Maipú. Gustavo Abello, Carlos Marquezini, Jorge Alberto Zocodato, Nicolás Membriani, Pedro Soboidet, Alberto Smith. Domingo 15 de julio, 20 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Teatro de la Sociedad Italiana. Ajá. Gracias por ver el video 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 Maipú sos vos